Hola, aquí estamos en el tránsito, estamos en la mitad de León y Managua, aproximadamente una hora y 15 minutos. Aquí tenemos una casa muy especial que tiene casa, dos casitas, tiene de todas oportunidades de obtener una vivienda para la familia. Y ahí nos indica que quieren saber más de esta casa aquí en el tránsito. Gracias. 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 Gracias.